Pues, no, la verdad que lo que hacía, creo, siento yo que lo que jugaba era como que cumplía nada más. Mentalmente pensé que podía dar mucho más y que mentalmente cuando llegas, cuando te vas a futuro, llegas a donde quieres llegar. Entonces eso fue lo que pensé y empecé a trabajar desde ahí. Creo que he venido trabajando, han habido varios amistosos donde los aprovecho y creo que Dios hoy me premió con esta oportunidad y agradecerle a demás.